Bueno, muy buenas. En este vídeo os voy a explicar cómo ganarse la confianza de tu conejo. Este vídeo te sirve tanto si acabas de tener un conejo hace poco y quieres aprender cómo ganarte su confianza, como si no tienes un conejo para saberlo, cómo hacerlo correctamente desde el principio y no cometer errores, con eso tan importante. O si ya tienes un conejo adulto y es un poco arisco, es que no se acerca mucho a ti o que pasa de ti, incluso a lo mejor te tiene miedo. Pero vamos a ver cómo ganarte también su confianza, por lo que os sirve prácticamente a todas las personas que queráis tener un conejo, que tengáis un conejo, ¿vale? Entonces, nada, vamos a empezar por el punto número uno y es súper importante. Y lo primero de todo es entender que es un animal que, bueno, tiene... Lo primero, bueno, punto número uno y es muy importante, es tenerle paciencia, ¿vale? Esto es súper importante porque no creas que a lo mejor con lo que te voy a explicar en este vídeo vas a tener de un día para otro el conejo ganado, sino que va a ser un trabajo de paciencia, va a ser un trabajo de unos días o incluso unas semanas o más, ¿vale? Por lo tanto, ten paciencia, no quieras ir rápido porque muchas veces si vas rápido y quieres forzar las cosas, es peor y vas a crear más distancia entre tu conejo y tú porque es como que se va a sentir presionado, ¿vale? Entonces vamos a ir poco a poco a tenerle paciencia. Hola, ¿qué tal? Estaba aquí editando el vídeo en el sofá y justamente os quería compartir una noticia muy buena y es que volvemos a tener Instagram porque hoy he creado una nueva cuenta de Instagram desde cero, ¿vale? Ya que tuvimos problemas, nos cerraron las otras cuentas de Instagram, no sé por qué. Y ahora tenemos ya la nueva cuenta que os la dejo por aquí para que nos vayáis a seguir ahora ya que vamos a compartir noticias cada día, bueno, cada día de forma periódica de los conejos, novedades que por aquí no podemos compartir del día a día y todo eso, por lo tanto va a estar muy chulo. Nos vemos por allí. Por cierto, si no estás suscrito en el canal, suscríbete porque vamos a subir vídeos muy chulos sobre Cuidados de tu Conejo, sobre el blog de nuestra granja, que tenemos una granja con conejos como animal de compañía y enviamos a toda España. Por lo tanto, si te interesa un conejo me puedes contactar en la descripción y te mando toda la info. Y bueno, el punto número dos, este es muy importante, es juega a que el conejo venga a ti y no persigas al conejo. ¿Cómo se hace esto? Esto lo hemos hablado en algunos vídeos y es básicamente no ir tú detrás del conejo para interactuar con él, sino crearle curiosidad al conejo y que él venga hacia ti. ¿Cómo se consigue esto? Imagínate que tienes el conejo en la habitación. Pues a lo mejor el conejo está acostumbrado a que tú vas, le pones de comer y todo eso. El conejo es como que, bueno, se esconde o no quiere interactuar contigo o a ratos sí y a ratos no. ¿Qué puede pasar? Entonces vamos a cambiar por completo esto y vamos a sentarnos o a tumbarnos con un poco de distancia pero que el conejo nos vea y sepa que estamos allí. Tipo, túmbate allí y hazte el loco. Hazte como que si el conejo no existiera. O siéntate y índonala un poco. Tipo, si se acerca un poco y tal, no empiezas a tocarlo en principio. Pasa de él. Y verás que el conejo es como que va a querer llamar tu atención muchas veces y va a venir, se va a subir, va a empezar lo listeando, va a ver qué está pasando aquí. Luego a lo mejor se sube encima tuyo, luego a lo mejor te da con la cabecita y como que quiere llamar tu atención. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando esto pase? Tú vas a tener preparado algún premio para el conejo, algún premio que os voy a dejar en la descripción. Los premios que son aptos para conejos y son naturales, podéis tener un trocito de ese premio guardado. Y cuando dais que el conejo se acerque y demás, ¡pam! le dais el premio. Que asocie vosotros al premio. Esto es súper importante, crear esta asociación. Que os asocia un premio a comida y que no os asocie a cogerlo siempre, acariciarlo y tal, sino que os vea como comida. Entonces, ese era el primer paso para ganarnos su confianza. Bueno, el punto número tres, este es muy importante, este es de los más claves para hacerlo bien desde el principio, pero si no, pues si ya tienes un conejo y es un poco arisco, lo puedes hacer igualmente. Es respeta su espacio, ¿vale? Es súper importante que tengas claro cuál es su espacio de intimidad y que lo respetes al 100%, a no ser que haya una emergencia. Pero en el día a día respeta ese espacio. Por ejemplo, imagínate que tiene su jaula y tiene su zona donde el conejo se esconde allí. Por ejemplo, una caseta de madera donde el conejo se mete allí a veces a descansar o se esconde porque tiene miedo o lo que sea. En ese espacio es sagrado, no deja al conejo allí, deja que se sienta seguro allí y no invadas su privacidad porque el conejo puede sentirse acosado y se puede estresar mucho porque si no tiene espacio donde refugiarse le puede generar estrés. Entonces yo diría que incluso en toda la jaula le dejes ese espacio como suyo. Cuando salga de la jaula ya puedes empezar a interactuar con él, hacerle los juegos que te he dicho y todo esto, pero cuando esté dentro de la jaula es como su espacio, dale esa zona de confort del conejo, se sienta seguro y no se sienta invadido, ¿vale? Esto es muy importante para ganarte la confianza de tu conejo. En el punto número cuatro, esto es súper importante, es que no le grites ni le castigues. Los conejos son animales que no son como perros, gatos, otros animales que sí que los puedes, como que sí que entienden, ¿no? Cuando se está gritando, un perro te mira así como diciendo, uy, esto está peligroso, esto pinta mal. Pues un conejo no lo entiende, entonces si le gritas, él no va a entender que se está portando mal, él lo va a ver como una amenaza y como un peligro muy grande. Entonces puedes crearle mucho rechazo, puedes crearle mucho estrés y puedes crearle que te tenga como una asociación muy negativa. Por lo tanto, nunca vamos a gritarle y nunca vamos a castigar a un conejo. Vamos a mirar de hacer siempre, premiarlo cuando lo hace bien, ignorarlo o simplemente cogerlo y guardarla en la jaula sin decirle nada cuando lo hace mal, ¿vale? Esto es súper clave porque ya os digo, son animales que se pueden tomar como muy personal y estresarse bastante si le gritas o le castigas. El punto número 5, y este punto es de los más importantes, sobre todo para personas que solo tengáis un conejo en casa, es plantearos ponerle un compañero. Muchas veces los conejos son a riscos o tienen más miedo si solo hay uno, no siempre obviamente, pero porque se sienten solos. Los conejos son animales que en libertad viven en grupos y se sienten más seguros cuando son mínimo dos porque sienten esa confianza, se sienten de espaldados, sienten que hay otro de su misma especie y cuando hay dos conejos suelen ser más cariñosos entre ellos y más cariñosos contigo y menos asustadizos por lo general. Por lo que si ya tienes un conejo y ves que no es muy cariñoso o es un poco asustadizo, planteate tener dos conejos para que se hagan compañía y eso, ¿vale? Entonces, bueno, este consejo es de los más importantes y, de hecho, si tenéis solo un conejo y es a risco con vosotros, sin duda me plantearía ponerle un compañero. Parece, al principio, como contradictorio porque dices, vale, si tengo uno, si tengo dos, van a pasar de mí o si tengo dos, va a pasar lo mismo. Para nada, o sea, es al contrario. Pero cuando tienes uno y es un poco a risco y pones un compañero, al estar los dos se sienten más confiados y van a ser mucho más cariños contigo, van a querer jugar más y van a estar como más tranquilos, ¿vale? Bueno, perdón, se me había cortado el vídeo, pero nada, lo sigo ahora. Que como sabéis, si queréis tener un conejo como animal de compañía, yo tengo una granja de conejos Minilop que no son como estos, tienen las orejas caídas y son preciosos, tenemos colores espectaculares y aparte el carácter es muy bueno de nuestros conejos en general, obviamente, cada conejo es diferente. Y, bueno, ponedos en contacto conmigo sin problema, hacemos envíos a toda España, por lo que si es de otra parte no pasa nada, sino entregamos presencialmente en Cataluña, en concreto cerca de Barcelona, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Allí podéis venir a buscarlo presencialmente a vuestro conejo. Entonces, bueno, dicho esto, espero que os haya servido el vídeo, dadle un like y dejadme en los comentarios qué os ha parecido y también aclarar una cosa muy importante, y es que muchos de vosotros preguntáis si tenéis una raza de conejos muy grande, si podéis mezclarlo con otra raza de conejos pequeña, o al revés, si tenéis una raza de conejos pequeña, si podéis mezclarla con un conejo grande. No hay problema. Aunque sean razas de tamaños totalmente diferentes, no hay ningún problema. Lo que sí que es importante es que no sean dos machos, idealmente, porque los machos hay muchas probabilidades de que peleen por el territorio y que a lo mejor no se hagan del todo compatibles, ¿vale? Entonces, si tenéis un macho y no lo tenéis castrado, yo os recomiendo que os lo castréis primero y que luego le incorporeis una hembra, básicamente, por si no queréis criar. Y luego también, si tenéis una hembra, le podéis poner una hembra o un macho sin problema, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, espero que os haya servido el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.